¿Qué es el consenso que firmaron los familiares directos de nuestros mineros? Gracias, señor presidente. Estamos a días de que ellos reciban la indemnización directamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación y también ellos aceptaron que se realizara esta excavación de un tajo a cielo abierto aquí en la mina de Pinabete. Asimismo, cuando se concluyan estos trabajos de excavación y el rescate de los mineros, aceptaron que al final se levante un memorial a nombre de los mineros. La Comisión Federal de Electricidad realizó la evaluación de las opciones de este proyecto para el ingreso, la búsqueda y la recuperación de los mineros atrapados a través de un análisis de diversos factores que permiten identificar la opción con una mayor viabilidad para la ejecución. Este cronograma de actividades nos permite identificar que a seis meses de iniciadas ya los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad en esta mina que van a realizar un tajo a cielo abierto, a seis meses ellos llegarían a las galerías y estaríamos en condiciones óptimas de rescatar a nuestros mineros. ¡Gracias! ¡Gracias!